Bienvenidos a otro video del canal del Topo de la Historia. Hoy día hablaremos sobre Felicitas Guerrero, víctima del primer femicidio registrado en la historia argentina. Llevado a cabo por la aristocracia y ocultado por la justicia machista del momento. Si te interesa ver más contenido como este, te invitamos a que te suscribas y nos regales un me gusta. Sin más preámbulos, comencemos. Felicita Antonia Guadalupe Guerrero y Cueto, mejor conocida como Felicitas Guerrero, nacida el 26 de febrero de 1846 en Buenos Aires. Conocida como la mujer más bella de Argentina, que terminaría su vida en forma trágica, inspirando la imaginación de diversos escritores y ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires. Esta hermosa mujer, según los relatos de la época, contrajo matrimonio el 2 de junio de 1864 con Martín Gregorio de Alzaga. Felicitas había implorado a sus padres que no le concediera su mano Alzaga, debido a la gran diferencia de edad con su pretendiente, ya que ella tenía 18 años y el 50. Pero su padre se negó y consideró propicia la unión, ya que su futuro esposo poseía varias extensiones de tierras y gran riqueza. De este matrimonio nacieron dos hijos, Félix, quien falleciera a los 3 años, debido a la fiebre amarilla que asolaba la ciudad de ese entonces. Y su otro hijo, Martín, quien falleciera al nacer, al día siguiente de enviudar Felicitas, debido a la misma epidemia de la que había fallecido su hermano. Pero, ¿ahí se terminaría tanto dolor? El 1 de marzo de 1870 falleciera Martín de Alzaga, su esposo, cuando ella tenía 24 años y un avanzado estado de embarazo que perdería al día siguiente, quedando viuda y poseedora de una gran fortuna debido a que Alzaga la había nombrado heredera de todos sus bienes. ¿Qué iba a suceder con Felicitas luego de todas estas pérdidas en su vida? Siendo la mujer más hermosa de la república, era el objetivo de conquista de todos los hombres de su época, pero, quien llevaba más ventaja era Enrique Ocampo Regueira. En noviembre de 1871, Felicitas y unos amigos habían partido por la tarde con sus carruajes hacia la estancia, la postrera. En el camino los sorprendió una feroz tormenta, provocando que el cochero perdiera su rumbo. Felicitas hizo detener el carruaje y de pronto un jinete se acercó auxiliándolos. El hombre que los había auxiliado era el joven Samuel Saenz valiente dueño de las tierras en donde se habían extraviado. Samuel, que la halagó y atendió con tal caballerosidad, provocaría que la joven viuda se enamorara de él. Al poco tiempo, empezaría a correr el rumor de que la joven apasionada había encargado un vestido en París y al llegar a oídos de su frustrado pretendiente, sería de su propia boca en donde escucharía sobre la confirmación de sus sentimientos hacia Saenz valiente y su rechazo a las proposiciones del propio campo. Por tanto, a los dos meses de conocerse el 29 de enero del año siguiente, organizaría Felicitas Guerrero una reunión de amistades en la Quinta de Barracas, para anunciar su compromiso. Desde ese momento comenzaría su calvario, al sufrir el acoso del pretendiente despechado que conociera desde la adolescencia y que la llevaría al fin de sus días en ese mismo año, aunque terminaría inmortalizada por la tragedia ocurrida, por sus orígenes, por su fortuna, por su hermosura y por los mitos que fueron sucediéndose con respecto a su alma en pena, hasta el presente. Cuando regresó Felicitas a su Quinta de Barracas, su tía Tránsito Cueto le avisó que uno de sus pretendientes preguntaba por ella. Ese hombre era Enrique Ocampo, perteneciente a una acaudalada familia tradicional porteña que la amaba desde antes de su matrimonio. Como Enrique estaba muy celoso de la relación que la viuda de Alzaga mantenía con Saenz valiente, fue que decidió ir en carruaje hacia la mansión, insistiendo que le urgía verla. Por lo cual Felicitas le robó a Tránsito que lo despidiera con cualquier excusa aunque fracasara en su intento. Finalmente accedió y le dijo a su tía que la esperase en la sala de invitados de su mansión o escritorio. Ella subió a sus habitaciones para dejar sus pertenencias y colocarse el vestido elegido para la fiesta. A continuación, bajó al comedor a saludar a su familia y a su prometido para después dirigirse al jardín poblado de invitados. Luego pidió que la excusaran porque debía ir al interior de la casa ya que en el escritorio, separado del comedor por un corredor y un pasillo, estaba aguardándola Enrique Ocampo. Una vez allí, entre otros comentarios, Enrique Ocampo le preguntó directamente a Felicitas, ¿te casás con Samuel o conmigo? rompiendo la discreción del diálogo, por lo cual, desde otras partes de la mansión se comenzaría a escuchar una fuerte, violenta y corta discusión, en donde Ocampo sacaría un arma, calibre 48, de su bolsillo, gritando, ¿o te casás conmigo o no te casás con nadie? Al notarlo, Felicitas trató de escapar a través del jardín ubicado entre la mansión y el oratorio familiar, pero su pretendiente le disparó por la espalda, hiriéndola a la altura del homóplato derecho, en el ángulo superior interno que había desviado fatalmente el proyectil hacia la columna vertebral, dañando seriamente la médula espinal y varios órganos. El juez de la causa, el doctor Ángel Justiniano Carranza, luego de tomar declaración a diferentes testigos, la cerraría figurando como suicidio. O sea que Enrique Ocampo se eliminó con el mismo revólver que usó para asesinar a Felicitas. Entre varias versiones, una de ellas afirmaba que, al percatarse de la discusión de la pareja y al oír los disparos que pusieron fin a la vida de Felicitas, concurrieron a la habitación del lecho cristián de María, primo segundo de Felicitas y su padre. Al encontrarse con la terrible escena, habrían forcejeado con Ocampo. También estuvo en discusión si estos mataron a propósito a Ocampo, o este resultaría muerto por un tiro escapado accidentalmente de su propia arma. Otras versiones cuentan que fueron los hermanos de Felicitas quienes le dispararon a Ocampo luego de lo acontecido, o que fuera en legítima defensa por parte del arma de un caballero presente en la fiesta. Felicitas agonizó durante varias horas hasta su fallecimiento, ocurrido en la mañana del 30 de enero de 1872. Sus restos se encuentran en el cementerio de la Recoleta, en la ciudad de Buenos Aires. Como curiosidad, el día del entierro, la carroza que llevaba a la familia de Felicitas se cruzó con la de la familia de Enrique Ocampo en la entrada del cementerio de la Recoleta, donde hoy se encuentran enterrados ambos. La noticia del hecho horrorizó a la sociedad porteña de aquella época. El impacto producido fue tan fuerte que los padres de Felicitas, sus únicos herederos, decidieron construir una iglesia en su honor en el mismo lugar en fallecido el 30 de enero de 1872. A modo de conclusión, esta trágica historia nos deja entrever que la muerte de Felicitas Guerrero expuso el primer femicidio de la historia, lo que demuestra que no se hizo justicia. Si llegaste hasta acá, te invitamos a que te suscribas al canal y nos regales un me gusta. Desde ya muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!